Hola a todos familia, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos a un video más en este canal. En un video anterior contemplamos la caída y casi desaparición de Aerogal como aerolínea, sin embargo a la vez pudimos observar su reincorporación al mercado aeronáutico volviendo a surcar una vez más los cielos ecuatorianos. Luego de la incorporación de su segunda aeronave Boeing 727-200 de matrícula Hotel Charlie, Charlie Delta Juliet también conocida como El Piquero y el plan publicitario llevado a cabo por la gerente y representante legal de la aerolínea la señora Gabriela Somerfield Aerogal tendría un creciente y exponencial éxito incrementando considerablemente la cantidad de vuelos y por consiguiente de ingresos obtenidos habiéndose realizado una completa reestructuración de la aerolínea. Es por todo esto que la DAG, Dirección General de Aviación Civil, concedería a la aerolínea la autorización para realizar tres vuelos al día operando la ruta Quito-Guayaquil, aumentando aún más el flujo de transituario así como también entrando a competir de forma aún más directa con aerolíneas como TAME, Aeroregional y Ecuatoriana de Aviación, entre otras. Si Aerogal deseaba estar a la altura de sus competidores no sólo debía aumentar su número de vuelos o publicitarse a través de la televisión, sino que también al igual que TAME, Saero, Saeta, entre otras, debían incrementar el número de destinos y por consiguiente rutas que les permitirían operar, cubriendo un espacio aéreo más grande dentro del ecuador. Y es así como la aerolínea, a cargo de la señora Gabriela Somerfield, así como también de la mano de su equipo y miembros de la aerolínea, pondrían en marcha la planificación y elaboración de un proyecto de actualización y renovación de flota aún más grande, el cual vería la luz unos cuantos meses después de haber recibido la autorización de la DAG para operar de esta forma. Aerogal requería una aeronave que le permitiría ajustarse a las condiciones meteorológicas de altitud debido a la presencia de elevaciones montañosas y al mismo tiempo le permitiría operar en aeródromos de pistas relativamente cortas y de difícil acceso, transportando la mayor cantidad de pasajeros y de cargas posible. Esta aeronave debía estar dentro de las posibilidades económicas de la aerolínea, pero a su vez debía cumplir con todos los estándares de seguridad para estas operaciones, así como también contar con proveedores certificados de repuestos, técnicos de mantenimiento y programas de revisión certificados. Es así como el 15 de septiembre del año 2003 es anunciada la compra de una aeronave Boeing 737-200 por parte de Aerogal. Sus características físicas, así como también sus componentes y otras especificaciones no variarían a las del Boeing 737-200 ADPANCE que poseía TAME. La diferencia más notable es que esta aeronave sería capaz de albergar un máximo de 118 pasajeros en una configuración de una sola clase, económica, además de la pintura que la aeronave llevaría en el exterior. Si ustedes gustan conocer más con respecto a las especificaciones de esta aeronave del Boeing 737-200, los invito a visitar mi video con respecto a la historia del primer y único 737-200 de TAME. La aeronave llegaría a la ciudad de Quito, al antiguo aeropuerto Mariscal Sucre, el 7 de octubre del año 2003 y llegaría aportando la nueva imagen de la aerolínea y su matrícula civil, Hotel Charlie, Charlie Eco Delta, que también sería conocida como el Gavilán. Aerogal incorporaría esta aeronave a su flota con el objetivo de cubrir sus principales rutas, reforzando así sus operaciones en el ecuador hacia las Islas Galápagos, Valtra y San Cristóbal, Quito y Guayaquil y con proyecciones de una ampliación de rutas para incorporar destinos como Cuenca y Lago Agrio, entre otros. La aerolínea, inmediatamente después de la adquisición de esta aeronave, vería incrementar aún más la cantidad de vuelos operados, así como también de ingresos y por consiguiente, de crecimiento empresarial, por lo que poco tiempo después de haber incorporado esta aeronave, la DAG, Dirección General de Aviación Civil, le daría a Aerogal la autorización para operar la ruta Quito-Cuenca y de regreso, permitiendo abrir una nueva ruta hacia Guayaquil desde Cuenca, con escalas en Quito en algunas ocasiones, y es así como Aerogal lograría regresar a la vida una vez más, aventurándose en el mundo de la aviación. Bueno familia, esto ha sido todo por hoy, espero que hayan disfrutado del video, si es así, como siempre, denle a like, compártanlo y háganmelo saber en los comentarios, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para que estén al pendiente de los próximos videos que se estarán subiendo aquí, en este canal. Y sin más, me despido, es de Sabexim, y nos vemos en el próximo video.